Esperamos que la parte neerlandesa mantenga una posición objetiva e imparcial, defienda los principios del mercado, respete el espíritu del contrato, actúe en su propio interés, se abstenga de seguir a países individuales en el abuso de las medidas de control de las exportaciones y colabore con la parte china para mantener la estabilidad de la cadena de suministro global y un orden comercial internacional libre y abierto.